Un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio de La Unión. El día de hoy pretendemos dar a conocer las medidas que en el municipio se adoptan para la atención de la emergencia por el COVID-19. No sin antes reiterar que el municipio de La Unión se acoge 100% a las medidas que ha establecido el gobierno departamental. No hemos, desde la administración, establecido ninguna medida adicional. E igualmente también contarle a la comunidad de que se nos ha hecho control de advertencia a los alcaldes por parte de las entidades de control de que garanticemos el estricto cumplimiento a estos decretos que desde el gobierno nacional y desde el gobierno departamental se establece. Para esta semana se van a tener las mismas medidas de la semana pasada. Cuatro días de cierta flexibilidad en el tema comercial y económico contra tres días de cuarentena total. Dentro del decreto que la comunidad puede acceder a él hay una cantidad importante de excepciones. La situación del municipio de La Unión por ser un municipio de despensa agrícola de Antioquia lo pone en una situación complicada al momento de implementar las excepciones. Gran parte de nuestra actividad laboral e inclusive una parte importante de la comercial está exenta. Y para este fin de semana se manejarán los mismos horarios, 5 de la mañana, 3 de la tarde, domicilios hasta las 10 de la noche, ley seca desde este jueves a las 5 de la tarde, e igualmente el toque de queda en los horarios que ya les mencioné. Hubo un poquito de, digamos, malestar por parte de la comunidad, sobre todo la semana pasada, porque se implementaron unas medidas restrictivas en el municipio y en municipios vecinos como Amejorral, como Sonsón, como Nariño, como Argelia, no se tuvieron las mismas medidas. Es hacerle claridad a la comunidad de que no fue una decisión tomada directamente de la administración, sino que fue una directriz impartida desde el señor gobernador. Habló él de que municipios del altiplano, donde quedamos incluidos La Unión y San Vicente, debíamos de acogernos a esas medidas restrictivas y en aras de darle cumplimiento a ese decreto, pues así lo hicimos. Vamos a estar el día de mañana en la emisora también para responder algunas de las inquietudes que las comunidades tengan e igualmente también a través de este medio nos pueden hacer las preguntas que tengan y que nosotros les vamos a ir dando respuesta a las mismas. Espero mucha comprensión con las medidas, mucha conciencia por parte de la comunidad en torno a la situación que hoy estamos viviendo. No tenemos UCI. El día de hoy se nos informó, en el municipio de Antioquia han tenido que trasladar más de 130 personas hacia otros departamentos. Entonces, el tema de cuidarnos hoy es de la autoconciencia, de la responsabilidad personal con una sociedad. A veces vemos miembros de la comunidad que hacen caso omiso a las medidas que se adoptan, con ello yéndose en contra de sacrificios grandísimos que se vienen haciendo. Ustedes son conscientes de que hay sectores de la economía que han tenido que cerrar, muchos de ellos están en una situación muy difícil, se han visto muy castigados con el tema de las medidas adoptadas y estas medidas no dan los resultados esperados porque desafortunadamente algunos de estos sectores de la comunidad son irresponsables. De tal manera que hoy quiero, como alcalde, hacer ese llamado de atención y pedirle a toda la comunidad de la Unión solidarizarse en torno a esos sectores que hoy están recibiendo con mayor fuerza el golpe de las medidas que estamos adoptando. Si no asumimos todos esta situación de manera responsable, esto se va a prolongar durante mucho tiempo más y va a ser mucho más desastroso para un montón de familias unitenses. Muchas gracias.